Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe, regocijémonos y deleitémonos con esta sonrisa de esta monjita que estamos viendo a continuación. Porque después les vamos a ir explicando por qué esta monjita se ríe. Porque va con un cántaro y el cántaro está vacío por la inclinación, no sale ningún líquido y por el peso, lo coge de manera que parece que pesa poco. Bueno pues vamos a ver primero de todo quién es esta monjita que se ríe, pero que se ríe con esa astucia y certeza. Vamos a verla porque esta monjita está en, sus restos están en Daroca, en el convento de las hermanas dominicas. Y su lema es sonreír siempre aunque el corazón sangre, sonreír siempre aunque el corazón sangre. Esta hermana ya fallecida, venerada, es la madre Teresita del niño Jesús Pérez de Iriarte, del convento de las dominicas en Daroca, Aragón, España. Y vamos a leer un poquito su biografía y después algún hecho que acontecía en su día a día para ir entendiendo esa sonrisa. Nacida el 2 de mayo de 1905 en Eslava, Navarra, España, era la menor de cinco hermanos de una familia de labradores profundamente cristiana. Apenas cumplidos los dos años se trasladan a Tafaya donde su padre ha de cultivar las tierras de un señor de esta ciudad. Y fíjense, fíjense cómo sonríe completamente Sor Teresita del niño Jesús, de las hermanas dominicas de Daroca. Es alegre y despierta, ya lo ven, ya lo ven que es alegre y despierta. Su vida de piedad muy profunda y favorecida por el entorno que la rodea. En su primera comunión hace decisión de entregarse al señor totalmente después de una juventud ejemplar. Ingresa en el monasterio de Nuestra Señora del Rosario de las Madres Domínicas de Daroca, Zaragoza. El 4 de enero de 1925 en donde se formó una robusta personalidad espiritual, distinguiéndose por su profunda humildad y su caridad. Sonreír siempre aunque el corazón sangre. Fíjense que el cántaro está vacío. El 21 de enero de 1953, a petición del señor obispo de Ávila, marcha como priora del monasterio Madre de Dios de Olmedo, hoy diócesis de Valladolid, que se hallaba en peligro de extinción, donde tuvo su esplendoroso y ejemplar final en los dos últimos años de su vida, muriendo santamente el 14 de octubre de 1954, víctima por los sacerdotes, prometiendo a sus hijas que les sería más útil desde el cielo. La causa de mediatificación que fue abierta en Zaragoza el día 18 de abril de 1989, se clausuró el 8 de septiembre de 1992. Y ahora mismo es venerada, y les vamos a pedir después una oración por la venerada Madre Teresita, para pedirle una gracia. Y después les pondremos en la descripción un email por si la venerada Madre Teresita, del niño Jesús Pérez de Iriarte, se la concede, para que la puedan comunicar al Monasterio de las Dominicas de Daroca. Y vamos a leer ahora un poquito, un poquito de su vida para entender, entender esa sonrisa. Sor Teresita, toda una mujer de fe. Estas manifestaciones de vida, de fe, en la sierva de Dios, Sor Teresita, de índole espiritual, se dejaban sentir igualmente en los asuntos propios de la vida temporal. Atención, porque va con el cántaro vacío, pero va sonriendo. Los años difíciles de Daroca, a causa de la escasez de alimentos que siguió a la guerra civil, obligaba a Sor Teresita, entonces procuradora, a poner en juego todos los recursos y habilidad a su alcance, para atender debidamente las necesidades de la comunidad. Se desvivía y derrochaba cierta santa astucia. Atención, hermanos y hermanas en la fe. Astucia, astucia en el mundo material, para conseguir lo necesario. Lo necesario que Dios, nuestro Señor Jesucristo nos dice, Dios Padre sabe que necesitáis lo necesario. Y nunca menos de lo necesario es la medida de la riqueza, y nunca más de lo suficiente. Y lo suficiente es el momento en el que empezamos a perder el alma. Pero una vez hecho todo lo posible, Sor Teresita lo dejaba todo en manos de Dios, sonriendo siempre, sin perder la serenidad ni la confianza. Estaba segura del Señor, el amo, que ella decía con gracia a quien servía, nunca se sintió defraudada, y en estas disposiciones fue al Madre de Dios. Tenía confianza en Cristo, en Dios Padre, Espíritu Santo, y se reía, se reía regocijándose en esa confianza, porque conocía que Dios Padre no nos va cuando hemos hecho el trabajo, cuando hemos pedido el pan nuestro, que es nuestro porque Dios Padre nos lo da, porque considera que nos lo hemos ganado, porque lo necesitamos. Cuando hemos pedido con humildad lo material y lo hemos trabajado, ocurren, a veces, pequeños milagros, porque, y esto nos lo revela nuestro Señor Jesucristo, y después vamos a comprender algún pequeño milagro que le ocurría a Sor Teresita. Sor Teresita conocía perfectamente las tres economías de las que nos habla nuestro Señor Jesucristo. La primera es la economía material en la que se intercambian productos, bienes y servicios a cambio de otros productos, bienes y servicios, productos, por una cantidad monetaria. La segunda es la economía, espíritu material. Desde el espíritu, el humano genera algo material. Puede ser un objeto, puede ser un un trabajo, puede ser cualquier acción que nace del espíritu y se plasma el no material. generando un valor. Y la tercera economía es la economía espiritual. Gratis recibisteis, gratis da. Es la economía en la que dando, el que da al otro un bien espiritual, automáticamente recibe otro bien espiritual. Y estas tres economías están interconectadas de tal manera que desde el espíritu pasando por el espíritu material a la material se genera todo lo material. Como así fue, como así Dios creó del espíritu todo lo material. Sor Teresita conocía perfectamente estas tres economías y conocía que estaban interconectadas por la gracia del espíritu santo. Y ocurrían en su comunidad pequeños milagros. Durante su estancia en Olmedo también con muchas dificultades materiales y espirituales que tenía que hacer frente desde su cargo de priora proliferaron momentos difíciles pero la sierva no disminuyó en su fe y confianza en el Señor. Al contrario, ella sonreía siempre sonreía siempre aunque el corazón sangraba aunque no tuviera nada material porque sabía que desde el espíritu iban a ocurrir una serie de acontecimientos que iban a interconectar las tres economías. Algunos hechos rozaron lo extraordinario viven testigos que lo vieron faltó jabón para terminar la colada faltó comida para la comunidad religiosa a la hora de llamar al refectorio a comer pero nunca faltó fe en la madre Teresita. Mandó continuar con el lavado de ropa y tocar la campana para la hora de la comida. Se limitó a pedir fe y ella puso la suya. El jabón no se agotó mientras hubo ropa que lavar y la comida llegó en el momento justo en forma de una inesperada aportación. Las monjas impresionadas lo consideraron como hechos milagrosos pero la sierva de Dios se alimentaba a aconsejar confiad hijas confiad que él nos dará lo que necesitemos si por él antes lo gastamos. Si por él primero tenemos carga de fe que es creer que Cristo es el hijo de Dios que Dios Padre creador es Dios y que el Espíritu Santo es la la tercera persona de Dios así que confiad porque teniendo fe carga de fe el campo de fe alrededor nuestro aumenta se conecta con los campos de fe de otras personas que están que son seres espíritu materiales porque esta es la clave hermanos y hermanas en la fe y es lo que conocía perfectamente solteresita y por eso siempre sonríe porque somos seres espíritu materiales creados por Dios Padre que no nos va a dejar no nos va a abandonar nosotros vamos a hacer lo que podamos porque es lo que tenemos que hacer nosotros no no creamos la semilla nosotros plantamos la semilla nosotros no creamos la tierra donde la plantamos es Dios quien ha creado todo nosotros no creamos el agua ni el sol de la semilla nosotros solo ponemos nuestro trabajo todo lo demás es un acto de fe y esto lo sabía perfectamente perfectamente la madre venerada madre Sor Teresita del niño Jesús Pérez diriarte así que hermanos hermanas en la fe no tenemos derecho a angustiarnos por nada material porque el camino de la luz de la cruz está iluminado regado con todo tipo de bienes materiales que están ahí a nuestro alcance y que Dios va a poner a nuestra disposición si es necesario en cualquier momento si seguimos este camino de la luz de la cruz con fe con ilusión y sonriendo siempre aunque nos duela lo que sea aunque el corazón sangre como hace la venerada madre Sor Teresita del niño Jesús vamos a pedir hermanos hermanas la fe una oración que es para la glorificación de Sor Teresita y después si quieren aquí tienen una cuenta para donativos a esta comunidad de Dominicas del monasterio de Nuestra Señora del Rosario en Daroca que les pondremos abajo el email pero lo vamos a decir dominicasdaroca arroba gmail.com el teléfono es 976-80-0038 y personas aquí aquí tenemos personas que han dado donativos para la causa de la venerada madre Sor Teresita vamos a rezar esta oración para pedir la glorificación de Sor Teresita oh Dios que enviaste a tu hijo al mundo para manifestar a los pobres pecadores y necesitados la abundancia de tu misericordia te damos gracias por los dones de tu espíritu concedidos en su vida a la madre Teresita apoyados en tu amor a ella te encomendamos nuestras peticiones que la generosidad de tu gracia nos conceda lo que te pedimos sirva para nuestra conversión a ti y para la glorificación de la madre Teresita si esta es tu voluntad te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén pida ahora la gracia que desee a nuestro Señor Jesucristo para que interceda a través de la madre Teresita y recemos el Padre nuestro el Ave María y el Gloria en honor de la Santísima Trinidad y como no hermanos y hermanas en la fe vamos a despedir este vídeo rezando el Padre nuestro la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo donde pedimos el pan nuestro de cada día a Dios Padre sabiendo y sonriendo y sonriendo porque como la venerada madre solteresita del niño Jesús nosotros conocemos estas tres economías y pedimos a Dios Padre que nos dé lo necesario después de pedirlo humildemente y trabajarlo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén rezamos el Ave María también Dios te salve María y el aire es de gracia el Señor es contigo bendita tú eres como entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y vamos a pedir a su Teresita que nos ayude a tener siempre presente estas tres economías y que nos cargue de fe con esa bellísima sonrisa con ese cántaro vacío y con ese precioso lema sonreír siempre aunque el corazón sangre para darnos esa astucia santa astucia que nos permita obtener lo necesario sin perdernos en el mundo nunca menos de lo necesario nunca más de lo suficiente y lo suficiente el momento en el que empezamos a perder el alma que nos cuide para que en ese momento paremos lo material sonriamos y sigamos aún con el cántaro vacío el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo gracias Sor Teresita por ayudarnos que ya nos has ayudado que ya nos has ayudado Sor Teresita porque mi madre que sufría que tenía el corazón triste que tenía el corazón sangrando ha sonreído ha sonreído al ver la sonrisa de profunda paz y de profunda fe en Cristo de Sor Teresita que la cruz santa sea mi luz crux santa sit mi lux y que nunca Satanás sea mi guía nunca dragón sit mi lux y pase lo que pase hermanos y hermanos en la fe nuestra esperanza está en Cristo Amén